Gracias compañeros, así es, luego de que se citara este hecho el día de ayer donde la Fuerza Nacional del Transporte mantenía un operativo y sucedió este hecho donde varios de sus ciudadanos que se dirigían en estas bolquetas pues llegaron a un enfrentamiento con los mismos y uno de ellos perdió la vida. Me encuentro con el abogado Fernando González. Fernando, ¿cómo podemos catalogar este hecho? El padre menciona que es un abuso de autoridad, sin embargo, el ente de seguridad dice que ellos estaban actuando bajo la ley. Lamentable en realidad el uso desproporcional de la fuerza por parte de los entes de seguridad en este momento pues sinceramente es lleno de pesar, si se puede llamar así, porque los momentos que está pasando la sociedad hondureña pues miramos lo lamentable y en este sentido pues miramos que se le ha quitado la vida a un hondureño más. Es justo y necesario que estos entes de seguridad pues hablen con sus tropas, hablen también con sus mandos subalternos y esos mandos que están al día a día con lo que es la sociedad hondureña para que se eviten llegar a este tipo de situaciones. Tanto todas las policías, llámese ATI, Policía Militar del Orden Público, Ejército, Policía Nacional, tienen que reivindicarse con lo que es la sociedad hondureña, pero no de esta manera. Ganarse el respeto no significa hacer uso desproporcional de la fuerza, que si alguien se lleva un cono esta persona va a ser repelida con lo que es a disparos. Yo creo que en este sentido, ¿verdad?, independientemente estas personas tienen que ser puestas a lo que es a la ley, ¿verdad?, para que los operadores de justicia pues se miren y determinen la culpabilidad o no de las personas que infringieron este hecho. ¿Qué debe seguir entonces la familia? ¿Qué pasos debe seguir para poder esclarecer este hecho y también tener una respuesta? Bueno, dentro del derecho penal pues está esta situación, ¿verdad?, que salgan sentenciadas las personas que dispararon y que le dieron muerte a este ciudadano y en su defecto pues demandar a lo que es el Estado de Honduras a nivel internacional. Esta demanda, ¿verdad?, la pagamos todos con nuestros impuestos y esto es lo que viene a generar, ¿verdad?, más crisis y más pérdida en el orden financiero para lo que es la nación como tal. Lastimosamente una persona perdió la vida, ¿es justificado esta situación del abuso de poder y que los ausentes de seguridad dicen que ellos están actuando bajo la ley y que ellos ante la desobediencia de un ciudadano, ellos pueden actuar? Mire, por eso es que le digo, el uso proporcional de la fuerza no puede hacerse, no puede seguir valiéndose de este tipo de situaciones. Por un pellizcón o porque alguien se lleve un cuo o no, esa es una falta meramente administrativa. Vaya, que esta situación sea que sea algo meramente administrativo, que sean 23 horas o 24 horas en la cárcel, pero quitarle la vida, oígame bien, quitarle la vida a un ciudadano porque se corrió de la autoridad y porque la autoridad lo persiguió y este no se paró, le van a disparar, no es posible eso. Hacer uso del arma de fuego. Exactamente, aunque haya sido con piedras, aunque haya sido con palos, que no fue así la situación, repeler con lo que es disparos, crea lo que no es la mejor manera. Existen balas de goma, existen bombas lacrimógenas, existe cualquier cantidad de instrumentos para neutralizar lo que puede ser un ataque de un ciudadano y no con bala viva. Fernando González, compañeros, a esta hora del día con nosotros, haciéndonos un breve análisis respecto a esta situación que están viviendo los ciudadanos, donde una persona ha perdido la vida luego de tener un altercado con la Fuerza Nacional del Transporte. Este es mi contacto a esta hora del día en Cámara de Alejandro Iría. Voy a retornar con ustedes al estudio principal. Gracias, Erika. Continuamos ahora con buenas noticias.